Hoy el doctor De Filito, nuestro fiscal general del Departamento Judicial de Dolores se acerca a nuestro lugar y a los efectos de poder formalizar un convenio que ya había sido insinuado con la propia iniciativa y voluntad del doctor De Filito cuando hace 3, 4, 5 meses estuvo reunido con muchos de ustedes en el aerodromo de Santa Teresita y perfiló su predisposición a realmente estar más cerca a nuestro o sea, estar más cerca a nuestras inquietudes, estar más cerca a nuestras necesidades entonces, en ese marco también se plantean dificultades de tener los elementos que puedan hacer fácil hacer fácil su tarea y esto a nosotros, debo decirlo doctor, esta predisposición más allá de todas las cuestiones que a veces podemos tener como consideración esta actitud que usted tiene con el Partido de la Costa, para nuestra gente para lo que hoy realmente es el principal motivo de preocupación de nuestro Partido de la Costa que es la seguridad, por un lado como valor y como disvalor ir disminuyendo la inseguridad y que tiene para quienes nos miden o nos miran determinadas cualificaciones en cuanto, si es más o menos, si es de una manera o si es de otra manera nosotros queremos significarle a la sociedad de qué lado estamos estamos del lado de los ciudadanos de bien, estamos del lado de proteger los valores de la sociedad de lo que tiene que ver la seguridad, estamos del lado de apoyar a la justicia y descansar en la justicia que tenga todos los elementos para poder dictaminar con lo que la ley le puede ir marcando y por ahí, en algunas cuestiones que ponernos toque a futuro pero en cuanto podemos también colaborar y contribuir para ir modificando esas leyes que a lo mejor no permiten poder actuar de una manera o de otra y lo digo yo también, el amplio apoyo que hemos tenido desde siempre a través del señor Intendente y de todo su equipo de trabajo cada vez que a partir de la ley de descentralización uno cada vez que necesito algo, el municipio urbano de la costa siempre fue el primero en darnos los medios, el apoyo para que esto sea realidad es más, la descentralización se crea con la ley 13.274 pero antes nosotros habíamos insinuado una pequeña descentralización del que hoy ahora es fiscal del partido de la costa del doctor Diego Oliveira Zapiola como ayudante fiscal y recuerdo el titular del diario que lo nombraba, creo, si yo mal no recuerdo como hito judicial en el partido de la costa ese hito judicial era dos meses nada más para que Zapiola prestara lugar aquí como ayudante fiscal esos dos meses se transformaron en dos años continuos si mal no recuerdo, en perjuicio del doctor Zapiola ese fue el primer paso el segundo paso fue que todo el mundo esperaba que el partido de la costa tuviese un solo fiscal y el día que se inauguraron la doctora Falvo fue bastante contundente del por qué este partido tiene dos fiscales y no uno este convenio creo que es un paso más afianzando la parte del Ministerio Público Fiscal su presencia en el partido de la costa para que con los medios que tenemos podamos afrontar mejor las tareas que son muchas recién también hablábamos con el presidente del director de narcotráfico igualmente el año que viene va a haber acá en la municipalidad un 0800 de las mismas características que va a contar el doctor para que se le puedan hacer acá en la municipalidad denuncias con diferentes delitos para que lleguen a conocimiento después se va a llevar a un conocimiento del doctor ¿la central va a estar acá en la municipalidad? no, no, va a estar instalado en el 0800 va a estar instalado en la fiscalía ¿cuáles son las responsabilidades de la municipalidad a partir de este convenio? en este convenio nos comprometemos a proveer a la fiscalía de Nestel combustible, pasante para que tenga un apoyo de recursos humanos para que la línea 0800 que en este caso la municipalidad paga lo que es todo el consumo de la línea 0800 y todo el equipamiento informático que lleve para que se puedan hacer aclaraciones digitales para que el doctor las pueda escuchar y tramitar el recurso humano tiene contemplado volver a incorporar gente que está retirada ya de la policía teniendo en cuenta que hoy por hoy hay un faltante muy grande de efectivo no, pues esto va a ser pasante para la implementación del sistema y para el funcionamiento normal de la fiscalía seguramente van a ser estudiantes de abogacía de la Universidad de Atlántida de Argentina perdón la que está planteando el tiempo